Hola amigos de TIT, yo soy Andrés Obregón y quiero invitarlos a que escuchen mi música, que escuchen todo lo nuevo que viene y les mando un fuerte abrazo a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una quiera que me estés viendo, a la hora en que me estés viendo y por supuesto como me estés viendo. Doy la bienvenida a un nuevo programa de TIT, ¿qué les pareció este saludo con el que empezamos el video del día de hoy? Gracias a mi querido Andrés Obregón por mandarme este pequeño saludo, este pequeño mensajito. Recuerden ir a escucharlo, recuerden reproducir su música y sus videos, es un gran cantante, es espectacular y estoy 100% seguro que no se van a arrepentir de escucharlo. Hoy quiero también agradecer a todos los que siguen comentando, me encanta practicar con ustedes, estar ahí charlando un poquito, quería esto, quería aquello. La verdad es muy bonito que se tome el tiempo para poder su comentario, se los agradezco, recuerden darle like a este video, recuerden compartirlo, recuerden recomendarlo y recuerden comentar aquí abajo, ¿vale? Y hoy, ¡ay no se pueden perder! Bueno, antes de decirles lo que va a ver el día de hoy, los invito a que me sigan en mi Instagram, arroba-gabrielrojasreyes, ¿por qué? Porque esta semana voy a dar a la que a conocer un anuncio muy importante, un anuncio que me tiene muy feliz y muy contento, que espero, yo sé que les va a gustar, es un trabajo que me costó mucho tiempo, pero por fin ya lo voy a poder anunciar, por fin voy a poder ser parte de, pero tienen que seguirme en Instagram para ver de a quién me refiero, ¿vale? Y el día de hoy tenemos, ¡ay! ¡Ninel Conde se casa! ¿Se casa? ¿No se casa? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué hora? ¿Qué? Iba a ser una rusquía. ¿Qué hora? ¿Qué onda? Hoy les voy a decir qué es lo que pasa, hoy vamos a hablar de Ariana Grande, su sencillo Positions, pero sobre todo del álbum, y del álbum que filtraron desgraciadamente por Twitter, ¡ay Dios! Días antes de que saliera, ¿por qué nos esperaron el viernes, no? El lunes ya lo querían tener, ¡ay! Me chocan, pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de RBD, porque RBD saca nueva música, anunciaron nueva música para noviembre, así que estamos muy emocionados, y voy a hablar de Shawn Mendes y del trailer de In Wonder, este salió el 15 de octubre, ya sé, tiene mucho tiempo desde que salió, pero la verdad no sé por qué no lo había comentado, se me estaba yendo el avión, pero la anote y dije, lo tengo que comentar el día de hoy, ¿vale? Así que vamos a comenzar el día de hoy con esto que es ti, y vamos a empezar con Fer Rivas, ¿se acuerdan de Fer Rivas? Lo comenté la semana pasada, bueno, este viernes acaba de estar en un sencillo que se llama Ella, pero también acaba de anunciar fechas para conciertos, ¿vale? 7 de noviembre en Morila, Michoacán, de donde él es originario, 9 de noviembre en Cholula, con Juan Solo, Juan Solo, este cantante mexicano, lo hace parte de su concierto y Fer Rivas va a ser su telonero, y el 13 de noviembre en Tijuana, las tres fechas son con medidas de seguridad, las tres fechas van a tener que sea entizante, que es temperatura, que sí, eso, que sea aquello, para que vayan a verlo y disfruten Fer Rivas, más adelante vamos a hablar de su nuevo un sencillo Ella, pero hasta aquí todo con Fer Rivas. Y les voy a recomendar dos, una es una serie, otra es una película de Netflix, la primera es Star Trek Discovery. Dios, ¿saben qué? Yo me sorprendo porque a veces puedo ver una novela completa, una serie completa en un fin de semana. Yo me eché Star Trek Discovery, la primera y la segunda temporada, viernes, sábado y domingo. Y eran, pues, ¿qué? ¿no haces nada? Pues no, sí hago, sí hago, pero necesito distrarme a veces. Entonces estoy trabajando y de repente estoy viendo. Pero bueno, el chido es que me aventé a ver esta serie, está buenísimo, está genial, vayan a verla, me encantó muchísimo. La protagonista es una mujer que se llama Michael, bueno, en la serie se llama Michael. Está fenomenal, es algo diferente, es algo espectacular, que te tiene así, que te deja así. Y nada, vayan a ver Star Trek Discovery. Ahorita está estrenando, sería la tercera temporada, pero están sacando un capítulo por semana. O sea, no está en la serie completa, se necesitan uno por semana. Ya vi los primeros dos capítulos que ya están al aire. Según yo, el viernes sacaron el tercer capítulo, así que ya lo estaré viendo para que ustedes vean esto y ya lo vi. Y, ay, es que me voy a spoilear, así que mejor me callo. Pero bueno, voy a ver Star Trek y también os voy a recomendar las tres muertes de Michael Escobedo. Para quien no sabe a qué se refiere esto, bueno, hace tiempo ocurrió una noticia sobre una muerte de una muchacha y justamente esta película documental, el reportaje va sobre esta serie. Cuentan tres muertes, porque la primera muerte es la muerte física, pero hay dos muertes más que ocurren durante el desarrollo de esta recomendación que les estoy dando. Así que vayan a verla, es muy recomendable. Sí, no es para menores de edad, sobre todo por el contenido y por el ámbito en el cual se desarrolla esta historia, pero está muy bien hecha a nivel producción, a nivel actuación, a nivel todo, está muy bien hecha, testimonial, así que vayan a verla. Las tres muertes de María Escobedo por Netflix. Y ahora sí a lo que nos... ¿Cómo es? A los que nos trunque chencha. A los que nos trunque chencha. A los que nos trunque chencha. Sí, según yo sí es así. No, corréjame aquí abajo. A los que nos trunque chencha. Y es que Niner Conde se casa. ¿Qué pasó? Cuando el lunes empezó a correr la noticia de que el miércoles se casaba Niner Conde. Así de, ay no, que me llegó la invitación a la boda de Niner Conde de manera digital y que blablabla. Que solamente va a haber 40 invitados y que ahí se fue el nombre de la señora. Para las dos nos va a hacer la comida y que si ellos van a hacer esto y que si ellos van a hacer aquello. Pues el rumor ahí empezó a correr. Los medios empezaron a replicarlo y todo. Al día siguiente Niner Conde dice que no se va a casar. Que todo eso fue un chisme. Que no es cierto, no fue el lunes, fue el martes, no me equivoco. Que todo fue un chisme. Que dejen de ser rumores de su vida. Bueno, siguieron confirmando y siguieron diciendo que si iba a ser, que iba a ser el miércoles y no se casaron. Llegó el miércoles y volvió a decirlo. No me voy a casar. Que no era diciendo cosas que no. Pero los medios de comunicación, me estoy refiriendo al programa hoy, bueno, Televisa, Televisión Estética Comentaneando, Suelta la Sopa, no, Suelta la Sopa, no. Sí, creo que era Suelta la Sopa. No recuerdo. Había varios micrófonos ahí. Estaban a las afueras del salón donde supuestamente se iba a llevar a cabo la boda. Pero las imágenes muestran que no, que estaban sacando las flores, que estaban sacando la comida, los arreglos, todo lo estaban sacando de este salón, porque supuestamente se canceló la boda. ¿Se casó o no se casó? ¿Quién saca? Yo tengo dos teorías conspirativas. La primera vendió la exclusiva y por eso no puedo decir nada. Y la segunda es que sí se iba a casar, pero como se hizo público y no quería que se hiciera público, pues la canceló, la cospuso. Vamos a ver qué pasa si le hubiera boceta. Ay, es que, ojalá no te cases en el, me da recomendación personal. No te cases con madre, no te cases con este servidor. Ay, te vas a llenar de problemas nada más. Porque, o sea, ustedes a lo mejor no saben, pero, ni una cuenta hace un par de días anunció que se iba a retirar del medio artístico. Después de 23 años se iba a retirar para poder dedicarse por completo a sus hijos. Eso sí, dijo que se iba a retirar hasta que terminara los compromisos que tiene. Uno de estos es la obra Oscuras me da risa de Alejandro Gou con el negro Araiza y con, ay, eso no fue el nombre, Albertano. Así que, bueno, ya les estaré informando qué pasó, si se va a casar, no se va a casar la próxima semana. Oigan, y vamos a hablar de la más draga. Para quien no sepa qué es la más draga, la más draga es un programa por YouTube, que es un concurso de drags, justamente, es un concurso 100% mexicano, a cargo de la producción de la más diabla, que es Bruno y Carlos. Bueno, crearon este concepto que es la más draga, que está triunfando como nunca. Ahorita está en la tercera temporada, que está fenomenal, me encanta, me fascina. Lo está conduciendo mi tira Carlita Díaz de JNS, ante James. Está Jeremy Gilla, está Letal, que Letal también es una draga muy buena y que también es maquillista de varias famosas. Ahí está Johnny Carmona como juez. Están mis tías Pepiteo también, no como juezas, pero sí está interviniendo, aunque aquí va, aquí empiezan las noticias de la más draga, la primera. Pepiteo se van a ausentar de la más draga hasta la final. La final se va a grabar el 22 de noviembre, si no me equivoco. Los boletos están a la venta, muy pocos boletos precisamente por todo eso, que nada más es el 30%, pero la más draga ya se grabó. La más draga se grabó en febrero, antes de la pandemia, antes de la contingencia, y lo están sacando ahorita. La final es la única que se graba hasta el último, se graba en vivo, ya que todo el mundo vimos lo que pasó durante la temporada. Pero, mis Pepiteo, es una realidad porque en los últimos días de grabaciones fueron invitadas por parte de la ONU a Costa Rica, si no me equivoco, si, según yo, si fue a Costa Rica, les invitaron a una ponencia, dieron ellas una ponencia, y es por eso que estuvieron que ausentar de la más draga los últimos tres capítulos antes de la gran fina. Ese es el primer chisme que ocurrió en la más draga. Segundo chisme, Johnny Carmona. ¿Quieren cancelar a mi Johnny Carmona? Les voy a desviar, Johnny Carmona es una persona que se ve que sabe las cosas, pero a nivel... Es muy duro en sus críticas, y en los últimos dos programas ha sido muy duro, y ha sido muy controversial. Entonces, este... ¿lo quieren cancelar porque ha sido muy grosero con las dragas? Mmm... ¿Ven que yo estoy no a favor de que se cancele la gente? No me cae bien Johnny Carmona como juez, como persona, no sé, como juez no me cae bien. Es muy duro, muy... no sé, no me gusta. Pero... La más draga ya se grabo. Si se cancele, se cancelaría para la próxima temporada. Que no lo sé porque también él le da este sazón a la más draga. No es un reality show. Reality show. ¿Verdad? Show. Entonces, bueno, quién sabe qué vaya a pasar con Johnny Carmona y chistes que lo quieren cancelar, y a quien quieren descancelar es a mi querida Bárbara del Perjil. Yo a Bárbara Lama conté mi corazón. Ella fue invitada esta semana a la más draga, y todo el mundo se sorprendió porque todos los comentarios que dio fueron muy acertados, sabía de qué estaba hablando, conocía el mundo del drag, le dio dinerita, le dio propinita a una de las... de la más draga... de las dragas. Entonces, la quieren descancelar hasta que cometió terror. La verdad es que yo amo a Bárbara de Ligil, la adoro con tu corazón, y estoy muy feliz de que la quieran descancelar. Y otro chisme que ocurrió a la más draga, ay, es que estuvo muy intenso esta semana con la más draga. La semana pasada se quedó con que posiblemente eliminaran a dos personas. Y también, parte de la eliminación que querían quitar a las dos, normalmente se va una por semana. Pero el reto final, que es el reto donde se decide quién se va y quién se queda, es que tienen que hacer un reto de doblaje. En este caso, como la invitada fue mi querida Ana Barra, mi querida Maribel Guardia, replicaron la canción de Maribel Guardia, pero no se sabían la letra, o sea, no tenían sentido de qué era. Y mi Maribel Guardia, perdón, sí se enojó, sí les dijo, se ven que no conocen la canción. Y es que tienen razón, oye, mi reina, si vas a hacer un reto de doblaje, ellas ya saben de qué canción va a ser. Entonces, por lo menos la investigo, Maribel la letra, me la prendo y veo de qué trata la canción y qué trata el video, porque sí fue una falta de respeto. Y por eso sacaron a las dos. Bueno, se había quedado así la semana pasada. En el capítulo de hoy, iniciamos, bueno, esta semana, iniciamos con que sí se van las dos. Entonces ahí hubo un drama de, ¿por qué se van las dos? No me hagan esto. Y después, sacan una tercera eliminada, que es la eliminada del día del capítulo, como tenía que haber sido, ¿no? Pero todos afusieron un relajo de, ¿qué? ¿pero por qué? ¿Esto nunca había pasado en la Maz Draga? Bueno, bueno, es que también ya lo dijeron mi Bruno y Carlos. Ellos van a estar moviendo la jugada de la Maz Draga para que las dragas no se acostumbren y no sepan a qué vayan, ¿no? Pero es que aquí mi reporte con la Maz Draga. Vayan a verlo todos los martes, 9 de la noche, por el canal de YouTube de la Maz Draga. Está fenomenal. Ya estamos en la recta final. Ya está por llegar el último episodio, el último capítulo, programa en vivo, con la Maz Draga, la final. Mis perfilteo, ¿quién será ganadora? ¿Quién se va a coronar? No lo sabemos. Y otro asunto que es un asunto muy bonito, muy tierno. Y es que el día de miércoles nació Carlota. Carlota, la nueva hija del burro Van Ranking, ya nació, el burro justamente comentaba en el programa hoy que su hija fue un caso muy especial en nacimiento según su doctor porque su hija traía el cordón enredado, pero no enredado en el cuello, traía el cordón literalmente enredado, o sea, como si se hubieran metido y hizo un nudo sobre el cordón. Y el doctor le dijo, bendito Dios, no paso a mayores, porque si se hubiera estado más enredado o si se hubiera hecho el nudo más fuerte, corría el riesgo de que no pasara sangre ni oxígeno a la niña y hubiera pasado un desastre y no, pero qué bueno que no pasó. Pero sí comentó esto el burro Van Ranking, y está muy feliz, muy contento, se le nota la mirada, es una ovejita Carlota, está muy bonita, qué bueno que se parece a Macra a su mujer. Pero nada, no sé si vaya a ver este video el burro Van Ranking, ojalá y sí, si le estás bien yo te mando un abrazo y una felicitación, es lo más maravilloso del mundo, es tu tercera hija si no me equivoco, así que muchas felicidades, burro Van Ranking, y espero verte muy pronto otra vez en hoy, él se tuvo que ausentar porque está grabando la serie 40 y 20, la nueva temporada, pero espero que ya regreses a hoy, más es falta en hoy. Y siguiendo esto del mundo de la televisión, ustedes no sé si se van, yo creo que sí, hay un programa los sábados en Estados Unidos, que se llama Saturday Night Live, donde siempre van artistas diferentes invitados, pues la artista de esta semana, o la semana pasada, fue Adele, y sorprendo a todos, porque cinturita de la vista, o sea, mi Adele rezo, súper, súper, súper bonita, y estoy muy contenta de ir con ella, porque ella lo comentó, yo alejacé porque quería tener una mejor condición física para estar con mi familia, con mi hijo, o sea, ella quería estar bien físicamente para poder jugar con su hijo y no cansarse, entonces, eso es algo muy bonito, porque significa que no lo hizo por presión, no lo hizo por la sociedad, lo hizo porque ella quería realmente hacerlo, sabe espectacular, se ve hermosa, es más maravillosa, anunció que viene nueva música, que todavía no está lista, entonces yo creo que para el 2021 vamos a tener nueva música de Adele, o para el 2020, no sabemos, pero anunció que nueva música, se echó un par de stand-ups muy divertidos, así que vayan a verlos en el canal de Saturday Night Live, de mi querida Adele, que reaparece y estoy muy contento por ella, soy fan de Adele, y de quien también soy fan, es de mi querida Mariana Torres, y es que esta semana se confirmó el elenco de la nueva producción de Carlos Moreno para Televisa, que se llama Fuego Ardiente, una producción que se estrena el próximo año, está encabezado por mi querida Mariana Torres, ella inició en Televisión Azteca, y la adoro desde ese momento, después se vino a Televisa, hizo lo que es el personaje de la bioserie de Lupita D'Alessio, ella hizo a Lupita D'Alessio de joven, después hizo Ringo, y ahorita regresa con Fuego Ardiente, va a estar acompañada de Kuno Becker, que va a ser su galán, y quien también regresa a las telenovelas, se había alejado un tiempo de las telenovelas, pero ya regresó, va a estar Carlos Ferro, que ay Carlos Ferro ese es otro tema, va a estar María de Tavira, él fue el personaje de Rosero Tijeras en la 1 y en la 2, y ahorita está en Televisa con Fuego Ardiente, así que estoy muy emocionado, espero verlo muy pronto, sé que os promete muchísimo, y estoy muy contento por ellos, y ahora sí, antes de pasar a música nueva, vamos a hablar de Shawn Mendes, les comentaba que hace un tiempo salió el trailer de In Wonder, este es un documental de Shawn Mendes, que hizo durante su gira pasada, va a contar un poquito de qué pasó en la gira, de la otra es la gira, la producción de su nuevo disco, que ya sale en diciembre, igual que la serie sale en diciembre a través de, documental perdón, a través de Netflix, y al parecer va a hablar sobre Camila Cabello, ellos tienen una relación muy cerrada, se había rumorado que habían terminado, porque dejaron de compartir fotos juntos, pero fue porque se regresaron a trabajar, Camila se fue a Londres, a terminar Cinderella, que estoy emocionado, y yo quiero verla, Shawn Mendes se fue a terminar su disco, empezar a grabar lo que viene, entonces se separaron por motivos de trabajo, pero ya están otra vez juntos, lo confirmaron con una foto, muy catente, y que yo digo, ay Camila, eres hermosa, me encantas, y Shawn Mendes también me encantas, entonces, bueno, aparentemente va a hablar de este, en este documental, de su relación con Camila, porque la relación surgió durante esta última gira que tuvo, estoy muy emocionado, sale en diciembre, ya quiere que salga, y vamos a hablar ahora de música nueva, y es que, RBD denuncia que va a sacar canciones en noviembre, ¿cómo sucedió esto? bueno, Anaí dio una entrevista para el programa Hoy, a través de Galeria Montijo, y le dijo, prepárense, porque en noviembre, vamos a sacar nueva música de RBD, entonces, ya está confirmadísimo, nueva música de RBD, a finales de noviembre, principios de diciembre, vamos a estar muy atentos, porque también ya se viene el concierto, el reencuentro virtual de RBD, así que estamos muy pendientes, y además, este concierto ha sido de los más vendidos a nivel mundial, virtualmente, o sea, está un boom, porque está Brasil, España, todo el mundo está comprando para RBD, así que estamos muy contentos, y espero yo poder ya verlo, oye, mis pepiteos, unos comentarios ahí de YouTube, sacaron un video que se llama TV, esa canción salió ya en marzo, ellas tenían planeado sacar la canción junto con el video, pero la pandemia no las dejó, entonces sacaron primero la canción, y ahora sí, se aventaron, y aventaron bombo y plata, y aventaron la casa por la ventana para este video, que producción, que producción, se ve que les invirtió muchísimo dinero, y lo merece, porque es una video que, que te avienta, y luego te vuelve a aventar, y te vuelve a aventar, usando los videos, también dice que a la plan, no, te avienta cada vez más, en este video aparece Gala, Gala fue la ganadora de Toma Mi Dinerita, este programa, este concurso igual de drugs, que se hizo en la pandemia, a cargo de pepiteo, está también Miss Tabu, que es participante de La Más Draga 3, está Jerry Mejía, está Nico obviamente, y por supuesto está Pepe y Teo, vayan a verlo, es un gran video musical, o sea, se nota que, me invirtieron muchísimo, como les dije hace rato, está fenomenal, una producción, unas escenas, y una historia, porque tiene una historia muy padre, muy bonita, sale Tóxico y Veneno de La Más Draga, sale ahí dando un beso, y sale mi querida Pepe, aventándoles el agua bendita, transformándole en sangre, pero en un papa rojo, disfrazado, está fenomenal, vayan a verlo, pepiteo, bébelo, y me pidieron la semana pasada, que les comentara mi opinión, sobre José Madero, tiene canciones muy buenas, que tiene unas letras, muy llegadoras, y muy cortasangue, y unas letras, muy finas, y muy estructuradas, que me fascinó, es un gran compositor, la música está buena, o sea, no es el género, que yo escucho, que yo suelo escuchar, pero, si lo escucharía, o sea, si me sale de repente, la playlist, la voy a dejar, incluso la podía repetir, pero no es la que estoy acostumbrada, a escuchar, pero es muy buena, la verdad, muy buena recomendación, que me diste, José Madero, y hablando de Ferribas, con los comentarios al principio, sacó su sencillo, ella, junto con mi industria, este viernes, una canción muy bonita, muy rocomántica, y es que él es el rocomántico del mundo, y estoy muy contento por él, te mando un gran saludo, un gran abrazo, mi querido Ferribas, también a mi querida, Marianita, que también me acaba de mandar un mensaje, así que, Marianita, te mando un besote, y un abrazote, y ya casi para terminar, les voy a recomendar a Juan Diego Páez, él es un cantante, Diego Temateco, su último sencillo fue Lovel, lo vayan a escuchar, es muy bueno, y mi querido Nayen, ay, mi querido Nayen, él es de Uruguay, todas sus canciones, ya están disponibles, en plataformas digitales, el último sencillo, que sacó a su par de semanas, fue La Ubicación, es fenomenal, mi querido Nayen, te mando un abrazo, en Nueva Forma es de Uruguay, espero poder verte otra vez, muy pronto, y nada, van a escuchar a Nayen también, y ahora sí, para finalizar, lo que están esperando, Position Dariana Grande, sacó sencillo, y ya sacó álbum, para cuando estén viendo esto, voy a hablar primero del sencillo, comadre, me dejaste, así, qué canción, me encanta, me fascina, Positions, unas letras, una indirecta, porque por ejemplo, dice, I don't wanna read, Pete History, os hace una pausa, en repetir, para que se escuche, Pete, de Peter, de este ex que tuvo, que es un mal agradecido, este ex, es un grosero, porque cuando terminó, empezó a atacarla, de una manera, que le estaba denigrando, no me quiero a Peter, no, 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 tú no eres nadie, para andar haciéndole siempre, a Ariana Grande, así que estoy muy contento, de que Ariana, te haya puesto a su ocasión, y te haya dado, un mensaje, porque no va a repetir, tu historia, con esa nueva pareja, que tiene que ser, que está enamoradísima, me enojaste, me enojaste, si me enojó Pete, grosero, pero bueno, la canción está fenomenal, este nuevo álbum, viene muy sexual, por lo que han estado comentando, y me encanta, porque, empezó a ver, un, no played, pero sí comentario, que, es que, porque sacan, canciones muy explícitas, si ella se dedica, si fans de ella, son niños, yo digo, a ver, ya tiene 28 años, obviamente, quiere evolucionar, musicalmente, y lo puede hacer, o sea, no va a dejar de evolucionar, nada más, porque, niños lo escuchan, son letras, que además son letras, que no es la primera vez, que escuchamos, son letras a cargo de Ariana Grande, que la gran parte del público, son mayores, si tienen niños, pero la gran parte son mayores, o ya están creciendo, al igual que ella, entonces, no vayan por ese lado, la verdad es una canción, muy buena, y el álbum, el día lunes, empezó a filtrar, el álbum, a través de Twitter, muchos fans, le empezaron a escuchar, empezaron a sacar teasers, no autorizados en YouTube, así que no vayan a escuchar esto, hasta que ya hubiera salido el álbum, hasta que ya salía el álbum, para cuando ven el video, ya salió el álbum, este viernes, pero que feo, que feo, porque, sea artista independiente, o no sea artista independiente, que ya tiene una disquera, en este caso, como es Ariana Grande, le trabajó para el disco, y se esforzó para el disco, y le dio su mejor, después de su sangre, sudor y lágrimas, para este disco, para que alguien venga, se lo hackee, y lo suba a la plataforma, y lo esté divulgando, antes de que salga, y aparte a días, o sea, si lo hubieran sacado, hace tres semanas, igual hubiera estado mal, pero por lo menos, fueron tres semanas, antes del disco, pero a día, de que sacar el disco, no, no se vale, no se vale, y espero que tú, que me estás viendo, no hayas ido a buscar el disco, en YouTube, porque está muy mal, y debieron haberse esperado, hasta que saliera, y así como fueron, a buscar el disco, a YouTube, espero por Dios, que vayan, a buscar el disco, ya cuando salga, para que hagamos tendencia, a mi Ariana, para que la pongamos, el número uno, porque aparte Ariana, ya es la artista, más escuchada, en Spotify, dices tú, y porque su canción, Position, está en las posiciones, número uno, dices tú, de Hot 100 Billboard, de Spotify, de iTunes, está fenomenal, y aparte, un gran, sabes que, me quiero dedicar, ya para cerrar esto, quiero darle, un fuerte aplauso, y admiración, a Scooter Brown, Scooter, es el manager, de Ariana Grande, de Justin Bieber, de J Balvin, y de, Kelly, de Kelly, de Tori Kelly, su primer nombre, Tori Kelly, y David Emilovato, también es manager, de otros, cantantes, y de actores, pero no voy a enfocar, en ellos, y es que Scooter Brown, es un gran talento, en cuanto a management, lo felicito muchísimo, lleva las carreras, de todos, de una manera fenomenal, iTunes, tenía, número uno, Pusinchos, de Ariana Grande, número dos, y número tres, eran canciones, de Justin Bieber, o sea, muy pocos, pero no granizo, muchas felicidades, de Scooter Brown, porque también, está llevando, la carrera, de Demi Lovato, como debía, llevarse, desde su principio, porque yo soy fan, de Demi Lovato, y si les puedo decir, no se valora, Demi Lovato, como se debería de valorar, es como Little Mix, Little Mix, sacaron canciones, Sweet Melodies, hace poco, y demostraron, quiénes son Little Mix, demostraron su poder, y su enorme talento, que tiene, pero tampoco se valora tanto, apenas está empezando a valorar, a Little Mix, lo mismo pasa con Demi Lovato, ha tenido muchas canciones, muy buenas, pero no la han sabido manejar, y Scooter Brown, la ha sabido manejar, muy bien, estoy muy contento, porque tenga, a Demi Lovato, dentro de su, dentro de su firma, perdón, con Mandolin Chief, And Sleep, Esa canción, que aparte, va directo, para Donald Trump, es una canción, muy buena, Still Have Me, I Love Me, Okay, Not To Be Okay, son grandes canciones, de Demi, Demi está demostrando, su talento, y está demostrando, que ella merece, todo lo que ha tenido, y se merece, todo lo que va a tener, felicidades, Scooter Brown, por tomar buenas decisiones, con tus artistas, y por hacer que tus artistas, hagan la música, que ellos quieren, por dejar que Dios tiene, haga la música, que quieren, por dejar que Arianna, haga la música, que quiere, que Tori, haga la música, que quiere, que Demi, haga la música, que quiere, que Jeff Pauline, haga la música, que quiere, muchas felicidades, de Scooter Brown, que por cierto, Tini sacó canción, mi comadre muy perra, con Alejandro Lossans, este jueves, Un Beso en Madrid, una canción muy linda, muy romántica, por la que Dios, soy Gabriel Rojas, Gabo Rojas, y nos vemos la próxima semana, en un nuevo video, de ti, adiós,